Carita Verde creo hay uno Get that no-scope bitch This is teamwork bitches Get that no-scope otra vez Oh shit Ah ya no, ya era mucho, tercer no-scope ya era mucho Aquí conmigo por favor salvame, ayúdame Ah casi lo maté, está one shot, está one shot Mi bala no salió, si hubiera salido ahí en X Se hubiera matado ¿Lo matamos o qué pedo? Ah sí Ya te iba, salí aquí Fuera Dejame un estigma Nada, no te comete, sí está bien Le agarré ¿Puedo desaparecer el otro? Verde, están enrogeando bien feo eh Insistí por bichas Otro no-scope por the way Ya te digo, ya te digo Ah no se murió, estaba one shot con mi... Bueno, bueno, con mi tiro de sniper no se murió, increíble Va a salir el camo Verde Otro no-scope bichas No mami Voy por ese sniper Voy por ese sniper Y ya te digo, ya te dijo Justo No 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 Gracias.